Amanece una mañana maravillosa y desde aquí, desde los estudios de la cadena COPE queremos mandar este mensaje a esos empresarios negreros, explotadores, sierra bares, chupa candaos y abraza farolas les queremos decir lo siguiente muchos pequeños gestos pueden producir un cambio muy buenos días y saludos cordiales estamos en la Nacional 2 y nos vamos directamente con el minuto y resultado para ir a una empresa que se llama se llama Suprema voy a empezar a hablar ya con normalidad se llama Suprema Iberia y está en la calle Ferro número 7 de Castelbisbal autovía nacional 2 bueno, autovía A2 mejor dicho vamos a ir a buscar la salida de Castelbisbal y da igual en qué sentido de la marcha vayamos si venimos desde Martorey como si le vamos a atacar a la salida de Castelbisbal desde Barcelona el procedimiento más o menos viene siendo el mismo y en fin ahora estamos como nosotros venimos desde desde Barcelona estamos aquí en la salida de Pallejá donde podemos meternos dirección pueblo o coger la variante la B24 que es la variante que bordea Cervelló y Vallirana luego ya nos mete en la nacional 340 que pasaríamos por el puerto de Lordal dirección Vila Franca que ahora con el rollo de que la AP7 es gratuita y tal pues la verdad es que si uno no lleva kilos si no llevas kilos el puerto de Lordal se ha convertido en una zona de paso muy tranquila de hecho de hecho fijaros ayer a la altura de Vila Franca más o menos salida salida sur de Vila Franca se quemó un remolque de madrugada salió ardiendo un remolque y eso produjo un colapso durante la mañana un colapso increíble pero un colapso increíble y Tony que es lo que hizo como Tony venía de Reus pues yo lo que hice fue me encontré el atasco un kilómetro antes del desvío de la AP2 dirección Lerida Zaragoza y entonces ¿qué hice? me metí por la autopista por la AP2 me salí en la primera salida la de Castel la de la Bisbal del Penedes perdón y nada más salirme me cogí dirección San Llorenç y luego ay como se llama este pueblo ahora se me ha olvidado en Larbós ¿vale? dirección en dirección Larbós y ahí en Larbós donde está la Giralda de Larbós que parece la Giralda de Sevilla ahí se enlaza con la 340 me cogí la 340 dirección Barcelona y en Vilafranca centro me metí por la autopista y ya me pasé todo el atasco y esas carreteras pues están limpias 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 bueno estamos llegando a las salidas de San Andrés de la Barca San Andrés de la Barca en los ambientes y como veis tenemos un día que amanece maravilloso un poquito de bruma más todo el humo que tira la celsa al aire pues pero bueno se supone que es vapor de agua se supone que es vapor de agua de de enfriar la fundición cuando sale de los hornos de enfriar la fundición bueno después de la salida de San Andrés de la Barca si venimos desde Barcelona nos vendrá la salida de Castelbisbal bueno aquí tenemos la salida de Castelbisbal nos vamos a ir posicionando poquito a poco aquí delante tenemos un transporte especial pero bueno es transporte especial por lo que le sale las vigas por la parte de atrás no y lleva el remolque estirado no no es transporte especial por longitud porque lleva la plataforma estirada bastante bueno nosotros ya nos quedamos en el carril de la izquierda para cruzar la autovía por encima si giramos a la derecha tenemos unos cuantos polígonos también y en esta zona tanto a un lado del río como al otro pues tenemos las diferentes fundiciones celsa está la celsa 1 la 2 la 3 y la 4 y cada una funciona de una manera bueno aquí vamos girando a la izquierda y vamos a pasar por encima de la autovía por encima de la A2 y cogemos esta salida de aquí dirección ITV en el vídeo no se ve pero veréis un cartel que pone ITV recto a mano izquierda tenemos el acceso a la celsa 3 aquí hay unas cuantas chatarrerías también bueno a ver chatarrería industrial claro bueno la entrada de Soprema la tenemos aquí a la izquierda pero tenemos línea continua y no podemos entrar ¿vale? no podemos entrar entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a continuar más recto aquí a mano izquierda está Maimo aquí a la izquierda tenéis neumáticos neumáticos soledad que aquí vienen muchos camiones cuando necesitan servicio de neumáticos aquí a mano derecha tenemos la ITV esta es la ITV de San Andrés de la Barca esto esto pertenece a San Andrés de la Barca y esta es la ITV de San Andrés de la Barca y aquí lo que vamos a hacer es un cambio de sentido esta es la Nacional 2 antigua esto que estáis viendo esto es la Nacional 2 antigua y ahora nosotros vamos a hacer aquí un cambio de sentido volvemos vamos a pasar dejando la ITV nuestra mano izquierda y neumáticos soledad a nuestra mano derecha aquí tenemos una gasolinera bueno y ahora os explico un poco cómo va el tema de la entrada en Suprema porque aquí vais a encontrar vais a encontrar una primera una primera verja pero esta no es vale aquí a mano derecha yo voy aguantando aquí veis aquí a mano derecha bueno pues esta es la verja de salida y se abre todo automático hay un rectángulo pintado en el suelo cuando ponéis las ruedas del camión ahí se abre la barrera y la puerta esta aquí nos abrimos un poquito y nos metemos aquí vale a ver hay cuatro buffers cuatro posiciones este salvo que tuviera uno delante no lo ha hecho bien vale y están numeradas en el suelo la E1 E2 E3 y E4 si no hay nadie os metéis en la posición E1 y os venís aquí hasta el stop vale esta es la posición E2 la E1 queda a mi izquierda pero no me da para hacer la maniobra vale aquí están los muelles de carga a mano izquierda junto a la valla esto sería el parking que está bastante llenito está bastante llenito y ya veo que tengo otro contenedor delante pero bueno nosotros como cobramos demora yo he llegado mi hora de carga es a las ocho y media son las ocho y cuarto si yo a las diez y media no he salido por la puerta cargado el taxímetro se pone en marcha y empieza y esto empieza a cobrar demora la empresa cobra demora los convenios portuarios son así chicos por eso muchas veces cuando llegamos a las empresas aunque lleguemos después igual nos pasan antes que a vosotros pero es por eso y en fin luego la oficina queda junto a la a la puerta a mano a mano derecha y ahí también tenéis lavabo ducha y máquina de café vale chicos yo voy a hacer ahora el registro de entrada que se hace en dos hojas vale un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós